¡Hola Edufísicos! ¿Qué es la educación física? Para empezar, quiero decir que la educación física ha tenido diferentes enfoques y tendencias a lo largo del tiempo, por lo que su definición cambia constantemente. Vamos a ver varias de ellas y citando autores para que si es de trabajo de investigación y si vienes por tarea, la y si vienes por tarea, tengas una definición fundamentada. Así que empecemos. La educación física sería el arte, ciencia, sistema o técnicas de ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el diálogo con la vida y, consiguiente cumplimiento de su propio fin, con especial atención a su naturaleza y facultades físicas, la educación física debe definirse como educación a través de la actividad jugada como los deportes, el ejercicio y la danza, barro 1997, citado por Freeman. Educación física es toda tarea y la ciencia establecida alrededor del hecho de educar con el empleo del movimiento, el cuerpo, las capacidades psicomotrices. Dentro de todo ello se engloba el enfoque educativo del deporte, la educación física, definida y ubicada como una joven ciencia de la educación, que educa por y a partir del movimiento. Mediante este nombre se conoce la disciplina normativa que, formando parte de las ciencias de la educación, se ocupa de llevar a cabo un determinado proyecto educativo a través de contenidos, actividades y saberes, y estrategias metodológicas específicas que tiene en la corporeidad su referente óntico. La educación física se concibe como una disciplina pedagógica que, al realizarse como práctica social, incide en la constitución de la corporeidad y motricidad de los sujetos en forma contextualizada, como contribución a su formación y en armonía con el ambiente. El término de educación física desde la FIEP, Federación Internacional de Educación Física, se define como la educación física, como derecho de todas las personas, es un proceso de educación, sea por vías formales o no formales, que al interactuar con las influencias culturales y naturales, agua, aire, sol, etc., de cada región e instalaciones y equipamiento artificiales adecuados, que al utilizar actividades físicas en la forma de ejercicios gimnásticos, juegos, deportes, danzas, actividades de aventura, relajamiento y otras actividades de ocio activo, con propósitos educativos, que al objetivar aprendizajes y desarrollo de habilidades motoras de niños, jóvenes, adultos y ancianos, aumentando sus condiciones personales para la adquisición de conocimientos y actitudes favorables para la consolidación de hábitos sistemáticos de práctica física, que al promover una educación efectiva para la salud y ocupación saludable del tiempo libre y del ocio, que al reconocer, que prácticas corporales relacionadas al desarrollo de valores pueden llevar a la participación de caminos sociales responsables y búsqueda de la ciudadanía. Se constituye en un medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de los seres humanos. Permite elaborar un concepto de educación física como práctica social, como disciplina del conocimiento, como disciplina pedagógica y como derecho del ser humano que la fundamentan como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social a través de la actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus dimensiones. Para concluir, ustedes se preguntarán con qué definición se quedan, ¿cuál estará correcta? Todas están correctas puesto que están ambientadas a cierta época y por eso dejé la fecha y el autor quien la escribió. ¿Listo? Por lo tanto, la más adecuada hoy en día es la octava, la del Ministerio de Educación Nacional. A pesar de que se creó en el año 2000, sigue aplicando hoy en día. La educación física es una disciplina del conocimiento, pues lo genera, lo construye y está fundamentado a través de investigaciones científicas. Y también es un derecho del ser humano. Si vamos al artículo 26 de los derechos humanos, si mal no estoy, veremos que todo el mundo tiene derecho a la educación. Por lo tanto, aquí aplica también la educación física. También nos dice que es para la formación personal, cultural y social. ¿A través de qué? De la actividad física, recreativa y deportiva. A través del movimiento podemos aprender matemáticas, ciencias sociales, geografía, en fin. La educación física es un área multidisciplinar que nos permite abarcar casi todo el conocimiento, por no decir que todo. Y ojo con esto último, porque nos dice que contribuye con el desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus dimensiones. Si no saben cuáles son las dimensiones del ser humano, aquí les dejo una imagen. Así que pues, nos influye en todo esto. Si el video te ha gustado, suscríbete, comenta y puntúa. No olvides ver este video, esta lista de reproducción y suscribirte si no lo estás. Chao pues. Chau. 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 ¡Gracias!